Y sigue dando de qué hablar el hexatlón, enero 4. ¡Una, dos! Tengo una amiga que se llama Maki. ¡Esto es el centro de la gente! Tengo una amiga que se llama Maki. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Viene el centro! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos, Maki! ¡E punto para famosos! ¡Siguen! ¡Listos! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Ana is forward! ¡Olé! ¡Ana is forward! ¡Ana! ¡Ana is forward! ¡Ana! ¡Ana! ¡Bravo! ¡Punto! ¡Los que siguen! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡También me da equipo! ¡No! ¡Sí estamos bien! ¡Córrele! ¡Ya! ¡Ya tú! ¡Juega con ella! ¡Córrele! ¡Sale! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Olé! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Punto! ¡Olé! 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 ¿Cuántos vamos? ¡Gloria! ¡Gloria! Así dicen puntos, ¿no? ¡No! ¿Cuántos vamos? ¡Dite cuántos vamos! ¡Tres a cinco! ¡Ale, York! ¡No! ¡Tres a cinco !